Siguiente ejercicio, bloque de álgebra, ¿vale? Bloque de álgebra. Vamos a ver si este es más corto, este apartado. Me dan tres matrices, A, B y C. A y B tienen un parámetro M por aquí, lo vemos, M, M y M por aquí. Dice calcular si existe el valor de M para el cual se verifica que A traspuesta por B sea igual a C. Vale, entonces vamos a ver A traspuesta por B. Vale, ¿quién es A traspuesta? Pues A traspuesta, voy a obligar a que se cumpla esta relación, ¿vale? A traspuesta consiste en convertir las filas de A en sus columnas y sus columnas en filas. Por tanto, A traspuesta va a ser la primera fila que es M menos 1, 1, va a ser la primera columna. M menos 1, 1. Y la segunda fila, menos 2, 0, M, pasa a ser la segunda columna. ¿Vale? Entonces, esto es a traspuesta multiplicado por B, que es la matriz 2M menos 1, 1, 0. Pero esto ha de ser igual a la matriz C. La matriz C es 0, menos 1, menos 2, 1, 3, menos 1. ¿Vale? Se ha de cumplir esto. Entonces, vamos a ver las dimensiones de estas matrices. Vamos a ver. Esta matriz es de 3 filas y 2 columnas y esta es de 2 por 2. ¿Se pueden multiplicar? Sí, esto coincide. Y el resultado será 1, 3 por 2. ¿Vale? Entonces, multiplicamos. ¿Vale? Multiplicamos filas por columnas. Tenemos primera fila, primera columna, ¿vale? Tenemos primera fila, primera columna, M por 2M, menos 2 por 1. Esto es 2M cuadrado, ¿vale? Esto es 2M cuadrado, menos 2. Luego, tenemos primera fila, segunda columna, M por menos 1, menos 2 por 0. Eso es menos M. ¿Vale? ¿Qué más tenemos ahora? Segunda fila, primera columna, menos 1 por 2M, más 0 por 1. Eso es menos 2M. Ahora, segunda, segunda, me queda 1. Y ahora, tercera, primera. Tercera fila, primera columna, 2M, más M, eso son 3M. ¿Vale? 3M. Y tercera, segunda, 1 por menos 1, más M por 0. Esto es menos 1. ¿Vale? Por tanto, eso es la multiplicación de la traspuesta por B. Y eso ha de ser igual a C, que es 0, menos 1, menos 2, 1, 3, menos 1. Entonces, ahora tenemos una matriz igual a otra matriz. Para que dos matrices sean iguales, han de ser iguales elemento a elemento. Por tanto, aquí se tiene que cumplir que 2M cuadrado menos 2 sea igual a 0, que menos M sea igual a menos 1, que menos 2M sea igual a menos 2, que 1 sea igual a 1, que 3M sea igual a 3, y que menos 1 sea igual a menos 1. Entonces, se tienen que dar todas estas condiciones. Entonces, que 1 es igual a 1, pues es obvio que esto se cumple. Esto es obvio, se cumple siempre. Menos 1 igual a menos 1, también es obvio que se cumple. ¿Vale? Si aquí hubiese alguna contradicción, pues se acabó. Esto no tendría solución. ¿Vale? Pero aquí estamos viendo cosas que se cumplen, que son obvias. Entonces, vamos a ver, aquí tengo, en esta ecuación me sale M igual a 3 entre 3, que es 1. Y de esta también me sale que M vale 1. Y de esta también me sale que M vale 1. Y de esta tengo dos valores. De aquí si lo hacéis, veréis que M sale más y menos 1. ¿Vale? Entonces, al final, ¿qué solución es la buena? ¿Qué soluciones son las buenas? Solamente M igual a 1. ¿Vale? Se tienen que cumplir todas las ecuaciones a la vez. Si bien es cierto que la primera ecuación también cumple menos 1, menos 1 no cumple las otras. ¿Vale? Por tanto, aquí al final de todas estas soluciones, la única válida y verdadera es M igual a 1. Me tengo que quedar con aquella solución que cumpla todas las ecuaciones. ¿Vale? Y la solución que cumple todas las ecuaciones es M igual a 1. ¿Vale? Aquí al final, al fin y al cabo, tenemos un sistema de 6 ecuaciones y una sola incógnita. ¿Vale? Por tanto, aquí no puede entrar ninguna en contradicción. ¿Vale? Entonces, el primer apartado sería simplemente esto. Apartado B dice, calcular si existen los valores de M para los que existe la inversa de A por C. ¿Vale? Y calcular para M igual a 0 esa inversa. Entonces, vamos a ver, vamos a calcular A por C. Calculamos A por C. Entonces, la matriz A, que es M, menos 1, 1, menos 2, 0, M, multiplicado por C. ¿Vale? Que es 0, menos 1, menos 2, 1, 3, menos 1. Vamos a multiplicarla. Esta matriz es de dos filas y tres columnas. Esta es de tres filas y dos columnas. Coincide, coincide. Se pueden multiplicar y la multiplicación va a ser una 2 por 2. ¿Vale? Entonces, vamos a multiplicar las matrices y tenemos. Primera fila, primera columna. M por 0, menos 1 por menos 2, más 1 por 3. Esto es 2 más 3, 5. ¿Vale? Aquí me queda 5. Primera fila, segunda columna. M por menos 1, menos 1 por 1, más 1 por menos 1. ¿Vale? Me queda menos M, menos 2. ¿Vale? Menos M, menos 2. Ahora, segunda fila, primera columna. Menos 2 por 0, más 0 por menos 2, más 3 por M. Eso es 3M. Y ahora, segunda, segunda, me queda menos 2 por menos 1, más 0 por 1, más M por menos 1. Bueno, esto me queda 2 menos M. ¿Vale? Por tanto, A por C, ¿vale? A por C es esta matriz de aquí. Entonces, calcular los valores de M para los que existe la inversa de A por C. Entonces, ¿una matriz cuando tiene inversa? Pues una matriz tiene inversa si su determinante es distinto de 0. ¿Vale? Entonces, vamos a calcular el determinante de esta matriz. ¿Vale? Calculo el determinante de esta matriz. Es una matriz de orden 2, pues tenemos el determinante que será 5 por 2 menos M, ¿vale? La multiplicación de esta diagonal, ¿vale? La multiplicación de esta diagonal menos la multiplicación de la otra diagonal, menos 3M por menos M menos 2. ¿Vale? Entonces, me queda aquí 5 por 2, 10, menos 5M, más 3M al cuadrado, más 6M. ¿Vale? Entonces, un momentín. Este es un teléfono en casa. Vale. Entonces, nada, tenemos, calculamos esto. ¿Qué nos queda por aquí? Pues 3M al cuadrado, ¿vale? Más M, más 10, ¿vale? Entonces, vamos a igualar a 0 esto. Vamos a igualar a 0 para ver cuándo esto vale 0 y ahí es cuando no tendrá inversa. Entonces, si despejamos M, ¿vale? Tenemos M es igual a menos 1, más menos raíz cuadrada de B al cuadrado, 1 al cuadrado que es 1, menos 4 por A por C, me quedan menos 4 por 3, 12 por 10, 120. Partido 2 por 3 por 3, 6. Por tanto, fijaos como esta ecuación de segundo grado no tiene solución. Si esta ecuación de segundo grado no tiene solución, ¿qué quiere decir? Pues que 3M cuadrado más M más 10 nunca se hace 0, ¿vale? Siempre es distinto de 0. Por tanto, ¿eso qué quiere decir? Esto quiere decir que A por C tiene inversa, tiene inversa siempre, es decir, para todo M perteneciente a los reales, ¿vale? Eso es lo que quiere decir, A por C tiene inversa para todo M perteneciente a los reales. Esta matriz siempre es invertible, ¿vale? Entonces ahora vamos a calcular la inversa, me piden calcularla para un caso concreto y particular que es cuando M vale 0. ¿Vale? Entonces para M igual a 0, vamos a ver, para M igual a 0 tiene inversa, si tiene inversa siempre, pues para M igual a 0, pues obviamente tiene inversa. ¿Vale? Entonces simplemente me voy aquí y ahora sustituyo. Si la M vale 0, tengo que A por C va a ser, para M igual a 0 será 5 menos 0 menos 2, esto es menos 2, 3 por 0 que es 0 y 2 menos 0 que es 2. Por tanto, tenemos que calcular esta inversa, la inversa de esta matriz. Entonces, lo podemos hacer por adjuntos o bien por Gauss-Jordan, pero lo voy a hacer por adjuntos. Entonces la inversa de A por C, pues esto va a ser 1 partido su determinante por la matriz traspuesta de los adjuntos. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el determinante de esta matriz? El determinante de esta matriz es 5 por 2 menos 0 por menos 2, eso es 10. ¿Vale? Y ahora me voy a calcular la matriz de adjuntos. Entonces, el adjunto del primer elemento, suprimo la fila y la columna donde está el primer elemento, suprimo la fila y la columna donde está este 5 y me queda un 2. ¿Vale? El siguiente será el adjunto del menos 2 de este elemento, suprimo fila y columna y cambio el signo, me queda 0, para cambiar el signo me quedo igual. ¿Vale? El siguiente será el adjunto del 0, tacho fila y columna donde está este 0 y cambio el signo, me queda menos 2 cambiando el signo, 2. Y el último, el adjunto de este 2, tacho fila y columna donde está este 2 y me queda un 5. ¿Vale? Y esto hay que hacerle la traspuesta. Por lo tanto, me queda 1 partido por 10, la traspuesta de esta matriz será la primera fila, pasa a ser la primera columna, la segunda fila pasa a ser la segunda columna. ¿Vale? Por lo tanto, me queda 1 partido 10 multiplicado por esta matriz, me queda 2 partido 10 que es un quinto, 2 partido 10 que es un quinto, 1 partido 10 por 0 que es 0, y 1 partido 10 por 5 que es un medio. ¿Vale? Entonces, ya tenemos aquí la inversa calculada, un quinto, un quinto, 0, un medio. Un momento, perdona que te interrumpa. ¿Quieres ver el examen resuelto completo? Pues puedes clicar en el vídeo que te está saltando arriba a la derecha en la tarjeta. Dice calcular si existe el valor de m para el cual se cumple que b al cuadrado sea igual a b menos i, siendo i la matriz identidad de orden 2. ¿Vale? Entonces, vamos a obligar a que se cumpla eso, que b al cuadrado sea b menos i. Es decir, b es 2m menos 1, 1, 0, multiplicado por ella misma. ¿Vale? Recordad que el cuadrado de una matriz no se hace elevando al cuadrado cada término, sino multiplicando la matriz por ella misma. ¿Vale? Esto ha de ser igual a la matriz b, que es 2m menos 1, 1, 0, menos la matriz identidad de orden 2, que es 1, 0, 0. Por tanto, ¿qué es lo que me queda por aquí? Multiplico estas dos matrices. Primera fila, primera columna. 2m por 2m, un segundín. Que multiplicar estas dos matrices tenemos primera fila, primera columna. Tenemos 2m por 2m menos 1 por 1, pues eso me queda 4m cuadrado menos 1. ¿Vale? Ahora, primera fila, segunda columna. 2m por menos 1 menos 1 por 0, eso es menos 2m. ¿Vale? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ahora, segunda fila, primera columna. 1 por 2m más 0 por 1, esto es 2m. Y segunda me queda menos 1. Esto ha de ser igual a esta matriz menos la identidad. 2m menos 1, me queda el primer término, menos 1 menos 0 que es menos 1, 1 menos 0 que es 1 y 0 menos 1 que es menos 1. Entonces, para que se dé esta igualdad, pues se tendrá que cumplir que 4m cuadrado menos 1 sea igual a 2m menos 1, que menos 2m sea igual a menos 1, que 2m sea igual a 1 y que menos 1 sea igual a menos 1. Entonces, esto es un sistema de cuatro ecuaciones y una sola incógnita. Por tanto, la última es obvio que se cumple, menos 1 es igual a 1. ¿Vale? Aquí tenemos que m es igual a 1 medio y de aquí también se deduce que m es igual a 1 medio. Y aquí no pueden entrar ecuaciones en contradicción, ¿eh? Aquí no pueden entrar ecuaciones en contradicción si no, no se cumpliría esto. ¿Vale? Y ahora vamos a resolver la otra ecuación, ¿vale? En la otra ecuación esperemos que m igual a 1 medio sea solución, si no, entonces este sistema sería incompatible y entonces no sería posible encontrar el valor de m para el cual se cumpliera esto, ¿vale? Entonces, me voy ahora a la otra ecuación y tengo este menos 1 y este menos 1 se me van. Entonces, tengo 4m cuadrado menos 2m igual a 0, sacando 2m factor común, ¿vale? Me queda 2m menos 1 igual a 0. Entonces, de aquí me sale 2m igual a 0 y 2m menos 1 igual a 0. Por tanto, de aquí sale m igual a 0 y de aquí también me sale m igual a 1 medio. ¿M igual a 0 es solución válida? Pues no, m igual a 0 te cumple la primera ecuación, pero no la segunda y tampoco la tercera, ¿vale? Por tanto, esta solución se descarta y al final me quedo con la solución que está repetida en todas las ecuaciones que es m igual a 1 medio. Por tanto, calcular si existe el valor de m para el cual se cumpla eso, si sí que existe y es cuando m valga 1 medio. ¿Te has quedado con ganas de más? Pues por aquí te dejo este examen resuelto completo. O si lo prefieres, la lista de reproducción con todos los vídeos sobre selectividad evau de estos últimos años. Te aseguro que es el material perfecto para preparar la selectividad. Clica y me cuentas. Chao, pupilos.